Se ubica en el corazón de la colonia Roma. Antes era una biblioteca, hoy se convirtió en un espacio para cuidar la salud de Lomitos y Michis. Se trata del consultorio veterinario gratuito del Jardín Pushkin, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Raki, acompañada de su tutora Débora, acudieron a consulta. Había visto que era una biblioteca antes y justo habían pintado y le habían quitado el libro. Y vi los anuncios, pero no había visto en funcionamiento hasta hoy. Entonces dije, bueno, puede ser hoy el día y hoy fue el día. Fue el día, porque Raki dejó de ladrar y Débora pensó que se trataba de algo grave. Bastante bien, pues bueno, lo revisaron, ¿no? Que me quitaron el miedo de que fuera una infección o cualquier otro problema como tumoroso. Y no, no lo es. Que el cambio de temperatura del agua que le dejó en la noche se enfría mucho y en la mañana ya lo toma, justo se despierta y toma agua. Entonces eso le puede provocar una inflamación constante. Raki fue revisada por la médico veterinaria Yolanda Anguiano, quien también dio consulta a Papi y a Hutch. Tenemos el servicio de consulta médica general, desparasitación y vacunación antirrábica. El servicio de la estética, eso se maneja por cita. Tenemos un poco de medicamento que nos puede ayudar a la consulta y conforme a lo que nos platica y lo que nosotros vemos en signos y mediante el examen físico podemos dar la atención. Si no, bueno, se extiende una receta. El horario en el consultorio es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Espacio que es bien aprovechado por los vecinos, como Marlene, tutora de Hutch. Está muy bien porque ya cualquier cosa uno puede acudir y más que estamos cerquita, somos vecinos de aquí, entonces nos parece excelente. Con imágenes de Mario Rodríguez, con uno, Julio Sánchez.